La Asamblea General de la Asociación Uruguaya de Fútbol sesionó en cuanto a sus dos puntos del orden del día con total normalidad. Agotado el debate, se dio lo que todos esperaban. Habló Juan Pedro Damiani y pidió cambios en el Consejo Ejecutivo. Lo que proponemos, y creo que los clubes lo verían de buen recibo, que se vuelva al formato anterior de Boussat. Entramos cuarto en un Mundial, no había otros problemas, porque es muy fuerte la prisión que ejerce dos clubes en este país, en el cual está claro que es bifocal, mal que le pese a muchos, es así. La respuesta del titular de Nacional, José Luis Rodríguez, no se hizo esperar. En cuanto a la propuesta de Juan Pedro de retirar a los neutrales de Nacional y Peñarol, proponer retirar a los neutrales de Nacional y Peñarol es proponer retirar a algo que no le corresponde. O sea, le corresponde hablar del neutral de Peñarol. El neutral de Nacional es Nacional el que lo propone. Y el que lo acepta es el presidente, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Después, yo no comparto... Se vota en la Asamblea. Se vota en la Asamblea. Yo no comparto que Nacional y Peñarol no tengan que estar representados en el Consejo de Neutrales, cosa que ya se lo he dicho cuando hemos hablado con Juan Pedro, porque yo sinceramente creo que un Consejo de Neutrales, en el cual el 90% de la población o el 85% de la población no está representado, y bueno, creo que no tiene una gran validez. Sinceramente. José Luis, interrumpo una cosita cortita. Ya, déjame que te mire. Porque hay un error. No es que Peñarol propone sacarlo. Peñarol propone una nueva integración que genere una asimetría que hoy no hay. ¿Por qué no hay? Porque es público y notorio que no hay. Porque el secretario general de la AUF va y opera, y se lo dije al presidente. No, yo te digo. ¿Cómo no? Yo se lo dije al presidente. Está bien, perdón, muchachos. Yo creo que... Yo no... Presidente, presidente. Decirle a Alejandro que en esta no opera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando el titular aurinegro hizo referencia a Balbi, y que le pidió que no operara en el fallo de Nacional River Plate, el secretario general de la Asociación Uruguaya de Fútbol, le expresó, no le voy a permitir presidente. Wilmar Valdés dijo que estos temas hay que hablarlos en un ámbito general.